Para ti, mi centralita, tú que son coibón. Cinco años difundiendo cultura. 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 Te amo con todo el corazón. Centradita hermosa chorita. Te amo con todo el corazón. Con más fuerza. Todo mi corazón por aquí. Centradita hermosa chorita. Eres la dueña de mi corazón. ¿Qué encanto tiene en tus ojos? Que han cautivado a mi corazón. ¿Qué encanto tiene en tus años? Que han cautivado con predecir. Mi centralita. Mi centralita, su martiquita. Eres la dueña de mi corazón. Centradita hermosa chorita. Eres la dueña de mi corazón. 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 Debecha a car XY. Lo grande, lo grande. Banble. Vamoje. Vamoce. 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 Vinatana. Pru oversee. Vamoce.